Música Estamos hoy listos para poder soltar una palabra Antes quiero decirles sobre el Pastor Milton Valle Bienvenido, bienvenido a un tiempo de palabra y de adoración Mientras comparto esta palabra le pido que usted nos reporte Dónde nos ve, también comparte esta palabra a sus amigos en sus redes sociales Número 3, si usted también tiene alguna petición o oración, por favor escríbala Queremos orar por usted y creer que Dios hará maravillas en su vida Entramos en una palabra maravillosa Y la Biblia está llena de tantas palabras y tantas historias poderosísimas que nos inspiran Y hay una historia que quiero compartir con usted, está en el libro de Jueces capítulo 4 Repito, Jueces capítulo 4 y el versículo 4 Repito, Jueces capítulo 4 versículo 4 Dice la palabra Si usted ve, encontramos aquí a una mujer, una cultura hebrea Que era muy, muy machista Que lindo encontrar a una mujer que está dirigiendo a la nación Como usted sabe, hubo un tiempo en Israel donde los jueces es que dictaban las normas, las leyes Antes de haber un rey en Israel, los jueces direccionaban según la voz de Dios a la nación Y el pueblo siempre le costaba obedecer a Dios El libro de Jueces, usted puede leerlo poco a poco, notaría que es como un libro de ciclos Israel pecaba, se apartaba de Dios, empezaron a ser oprimidos por una nación extranjera Y luego ellos clamaban Dios, enviaba un libertador a un juez y volvía a salir avante Así sucedió la historia de Israel por muchos años En este tiempo una mujer está gobernando a Israel Me impresiona esto porque lo que lleva a que una persona, una ciudad, una nación, una vida Sea oprimida por el enemigo, es cuando nosotros nos vemos débiles Nunca el enemigo es más fuerte que nosotros, al contrario Nosotros nos volvemos débiles Israel llevaba 20 años oprimido por Javín y su ejército Ellos pagaban tributos a esta nación Pero la nación empezó a clamar a Dios, dice la Biblia Y en su clamor Dios levanta a una mujer como Débora Y ya Barak, el general del ejército de Israel Había recibido la orden de subir a pelear y quitarse ese ayudo opresor Pero Barak le costaba obedecer Muchos de nosotros lo que nos cuesta es accionar Escúcheme, Dios nos habla, muévete, avanza Pero muchos solemos ser demasiado pasivos Estamos en la zona de confort Y aunque Dios nos habla, la palabra nos habla Muchas veces estamos en una zona de confort Donde nos estacionamos Y en vez de levantarnos para ver mayores niveles de victoria De gloria, de favor, nos quedamos quietos, pasivos Por eso es que es tan importante la palabra del Señor El congregarse, le escuchar una palabra como esta A usted le da dirección Entonces, usted observa esto Débora se levanta y reprende a Barak Y le dice, no te ha ordenado el Señor Que vayas y te quites el yugo opresor de Jabín Y su general Císara En el libro de Joel, capítulo 3, verso 9 La palabra dice esto, y es para usted y para mí Proclamar esto entre las naciones Otra vez, proclamar esto entre las naciones Proclamar guerra Despertar a los valientes Acérquense Vengan todos los hombres de guerra Forjen espada de sus asadones Lanza de sus hoces Diga el débil fuerte Soy La palabra se nos es dada Nosotros decimos que a palabra Pero muchas veces nos cuesta ponerle urgencia No solamente a los oídos y al corazón Si también a nuestros pies Debemos entender que todos Debemos levantarnos a favor de nuestra familia Usted como varón Usted como dama Usted como joven Todos nosotros estamos llevados a levantarnos Para pelear por nuestras familias El enemigo muchas veces oprime al esposo La esposa, los hijos La finanza, suprime la salud Y alguien tiene que pararse en esa familia Alguien tiene que pararse Y declarar Dios me ha dado la unción Para poder quebrantar todo yugo presor Sobre mi vida Hay muchas cosas Que comienzan en la decisión De un corazón De obedecer a Dios Las más grandes victorias Comienzan cuando una mujer Determina a accionar Muchas veces nos cuesta Dar ese paso de fe Ese paso de acción Pero cuando Dios está en el asunto Y usted y yo Entendemos la palabra No nos quedamos pasivos Y nos levantamos Para obedecer La voz de Dios Para recibir la palabra Pero estar pasivo Quizá usted Hará una palabra Para levantarse Para ser ese hombre Y esa mujer de oración Para ser ese líder Que Dios espera Pero muchas veces Estamos demasiado pasivos Demasiado estacionados Y hoy es un tiempo Para que usted nos levantemos Y empecemos a hacer Lo que Dios nos ha mandado a hacer En el capítulo 4 Verso 8 de jueces La Biblia continúa diciendo Que Barak le responde A Débora lo siguiente Si tú vas conmigo Yo iré Pero si no vas conmigo No iré Y ella le dice Estas palabras Iré contigo Mas no será tuya La gloria de la jornada Mira que poderoso No será tuya La gloria De la jornada Que emprendes Sino que En mano de mujer Dios Venderá A Cisara En mano de mujer Dios Venderá A Cisara Por cuanto como hombre No fuiste determinado Para ir Y hacer lo que Dios te dijo Ahora Vas a ir Pero a una mujer Dios le va a dar La victoria Y que maravilloso Escuchar estas palabras ¿Por qué? Porque muchos nos acostumbramos A solamente escuchar Pero no actuar Entonces aquí va un punto Muy importante Podemos ser espectadores Obstructores de la obra O realizadores Colaboradores Es una decisión Que hay que tomar O yo me convierto En un espectador Solo veo Dele O me convierto En una persona Que obstruye el trabajo No está difícil No creo que se logre O me convierto En un colaborador De Dios Cuando hay Acuerdo Y cooperación En cualquier área De la vida Cuando dos o tres personas Usted y su esposo Usted y su esposa Usted y sus hijos Nos ponemos de acuerdo Usted y sus padres Entonces no hay nada imposible Para que Dios No pueda hacer En el poder del acuerdo Dios interviene Para traer soluciones Y mi sermón Hoy tiene que ver Acerca de soluciones Muchas veces Somos De alguna manera Capturados Por un problema Somos de alguna manera Encerrados Por alguna situación Que nos roba la paz Que nos roba La vitalidad Y Dios hoy Nos llama A un punto de encuentro Donde nos llama Déjame hacer la obra Muévete Y yo te ayudaré Pero algunos Tristemente Se convierten En solamente Espectadores No se meten No se ponen La camiseta No se ponen El uniforme Y entran a la cancha Otros solamente Obstruyen No hacen Ni dejan hacer Pero que lindo Que maravilloso Y benditos aquellos Que son Colaboradores de Dios Que se ponen De acuerdo Con otros Para hacer que La obra de Dios Se establezca Cada uno De nosotros Hemos sido llamados Para colaborar Para ayudar Para apoyar A otras personas Para que cumplan Su propósito En Mateo 18 19 Jesús dijo Si dos de vosotros Se ponen de acuerdo Otra vez Mateo 18 Verso 19 Jesús dijo Si dos de vosotros Se ponen de acuerdo En la tierra Acerca de cualquier Cosa que pidan Le estaré hecha Por mi Padre Que está en los cielos Así que viene Débora Se pone de acuerdo Con Barak Porque Barak Le faltaba valor Le faltaba valentía Para hacer el trabajo Y le dice Débora Ok voy a ir contigo Te voy a acompañar Pero la victoria No va a ser en mano tuya Ni de un soldado tuyo Sino va a estar En mano De una mujer Que poderoso Cuando una mujer Se levanta Que poderoso Cuando una mujer Se para firme Con razón En Miqueas 4 13 Repito Miqueas 4 13 La palabra dice Levántate y trilla Otra vez Levántate y trilla Así que Débora Se pone de acuerdo Con Barak Pero declara La victoria Por cuanto tú No tuviste el valor Como hombre Ninguno de tus soldados Ni tú Tendrán la victoria final Sino que la tendrá Una mujer Y esto a mi me impresiona Damas y caballero Porque Cuando una mujer Se para en la brecha O un hombre Se para en la brecha Con una actitud Determinante Firme Para lo que Dios le dijo No hay nada Que ese hombre Que esa mujer No pueda hacer En cualquier área De la vida Sea en los negocios Sea en el trabajo En una profesión En un oficio Sea en el liderazgo En cualquier área De la vida Dios está buscando Gente determinada Con la actitud correcta Que crea la palabra Que se ponga De acuerdo con otros Porque no podemos solos Y hagamos el trabajo Que Dios nos dijo Y que maravilloso Encontrar gente Que se une Al propósito De Dios En el capítulo 4 Verso 14 De jueces La palabra sigue diciendo Entonces Deborah Dijo a Barak Levántate Porque este es El día En que Jehová Ha de entregar A Císara En tus manos Dice la palabra Que Barak obedece Descendió del monte Tabor Y diez mil hombres Con él Y Jehová Verso 15 Quebrantó a Císara A todos sus carros Y a todo su ejército A filo de espada Delante de Barak Y Císara Descendió del carro Y huyó a pie Aquellos que por Veinte años Había detenido Israel Aquella persona Aquel general Que por veinte años Había Atemorizado a Israel Lo había conquistado Emocionalmente Y físicamente Tuvo que huir Cuando un hombre Y una mujer De Dios Se pusieron de acuerdo Para hacer lo que Dios Había dicho Que hicieran Es interesante Entonces Y es imposible Escúcheme Que los hijos De Dios Aquellos que cargamos La genética De nuestro Padre Celestial Estemos paralizados Detenidos En alguna área De nuestras vidas Algunos hombres Y mujeres de Dios Están avanzando Y que poderoso Ver gente de Dios Avanzando En todas las áreas Sé que esto va a pasar Sé que Dios Me va a sacar de esta Sé que este tiempo De crisis De tragedia De pandemia Va a pasar Y Dios me sacará En bendición Y que bueno Cuando hay gente Que está pensando En ir A la ofensiva No estar ahí Detenido En retroceso Paralizado Que va a la ofensiva Que cree la palabra Y se levanta Esa es la gente Que tiene La genética del Padre La gente que avanza Entonces Dios Demanda Que seamos una iglesia Poderosa Avivada Agresiva Levantada Y tomando territorios En Cristo Jesús No más en la zona De comodidad No más estar ahí Pasivo Detenido Dios llama A una iglesia Que se levante Otra vez Miqueas 4.13 La palabra dice Levántate Y trilla Hija de Sion Porque haré Tu cuerno Como de hierro Escuche esto Tus uñas de bronce Desmenuzarás A muchos pueblos Tú le quitarás Sus riquezas Mala vida Y me las consagrarás A mí El Señor De toda la tierra Que maravillosa Palabra Que nos recuerda Que usted y yo Somos llamados A tomar territorios A trillar A conquistar A abrir A cosechar Lo que nos ha dicho Pero para eso Se requiere Hombres y mujeres Que se están levantando Que están fortaleciendo Sus vidas Que fortalecen Su relación matrimonial Que fortalecen A sus hijos Gente que se afianza En el liderazgo De su congregación Gente que está Determinada a saber Aún en la crisis Dios me ha de bendecir Y piensan En fundar empresas Piensan En pelear la buena batalla Saben que es tiempo Es tiempo de avanzar No estacionarse Tiempo de tomar territorio Y no estar pasivo Tiempo de ir Hasta donde Dios Ha dicho Porque Él nos dará La victoria En aquellos que le creemos Que Él ha dicho Vemos a una mujer Soltando una palabra Y a un varón Corriendo atrás De esa palabra Que importante Con razón La palabra dice En segundo de crónica 20-20 Creed al Señor Vuestro Dios Y estaréis seguros Creed a sus profetas Y seréis prosperados Dejen de escuchar Noticias negativas Dejen de ver Cuantos muertos Hay en todo el globo Dejen de estar viendo Las noticias Que le enferman Y le traen estrés Es tiempo de creer La palabra Levantarnos a orar Levantarnos a creer Cuando usted y yo Estamos solamente Encerrados en malas noticias Eso Nuestro corazón Está lleno Y de eso Hunda la boca Es tiempo Que nos llenemos De la palabra Es tiempo Que nos llenemos De avance De decir Esto va a pasar rápido Dios tiene el control De esta situación Y aunque hoy en día No tengo para comer Aunque hoy en día Las cosas no están Muy fáciles en mi trabajo Aunque hoy en día Recibí una información Que perdí el trabajo Que no tengo Para poder trabajar Voy a creer la palabra Que Él me ha de bendecir Y Él me ha de prosperar Y Él me ha de dar Todo lo que necesito Es tiempo de avanzar Damas y caballeros Es tiempo de tomar territorio Es tiempo de creer la palabra Y hoy más que nunca Hacer su obra Para que sea completa Se levantó Barak Y Dios le entregó A Císara Y su ejército Dice la palabra Que Císara Se fue huyendo Cuando usted va a la palabra En jueces Capítulo 4 Verso 17 La palabra dice Y Císara huyó a pie A la tienda de Jael Mujer de Eberseneo Porque había paz Entre Javín El rey de Azor Y la casa de Eberseneo Tanto Eber Era amigo del rey Opresor Quizá no conocía Tanto a Barak Pero si conocían bien A Javín Y por supuesto Javín Había presentado Lo más seguro A este varón ¿Verdad? A Eberseneo Y cuando llega Císara Dice Tengo un lugar seguro Donde ir Y llega a la casa De Eberseneo Y la Biblia dice Miren que interesante esto Porque había paz Entre Javín Rey de Azor Y la casa de Eberseneo Y saliendo Jael A recibir a Císara Dijo Ven Señor mío No tengas temor Y él vino a la tienda Y él le cubrió Con una manta Miren que interesante esto Jael Respetaba la amistad Entre Javín El Rey de Azor Y su esposo Invita al general Císara A su casa Lo atiende Dice la palabra Que él se escondió Le haga que mienta Le dice Vete a la puerta Si alguno llega Y te pregunta por mí Dile que no me has visto Pero tráeme leche Es muy importante esto Escuchen con atención Las esposas Los esposos Jael tenía que decidir Entre Respetar la amistad De su esposo Con el Rey opresor O obedecer a Dios Hay momentos en la vida Hay encrucijadas en la vida Donde usted tiene que decir Obedecer a Dios Obedecer a su carne Obedecer a Dios Obedecer a sus amigos Obedecer a Dios Obedecer a las personas Que están a su alrededor Que le influyen Para que usted haga cosas Que usted mienta Que usted haga cosas Que Dios Repudia Y a mí me impresiona esto ¿Sabes por qué? Porque note esto Israel está peleando Los soldados de Císara Están peleando Pero Encuentra Císara La manera de escaparse Huye a pie Sabe que en esa casa Es una casa de paz Para él Jael recibe A este general Císara Lo atiende Lo mete en su casa Él se esconde Pero ella Al igual que nosotros Todos los días Encontramos Caminos que se bifurcan Donde hacer la voluntad De Dios no es fácil Y hacer lo que mi carne Quiere Es más seguro Todos encontramos Encrucijadas Donde debemos Decidir De terminar Obedezco a Dios O obedezco a mi carne Obedezco a Dios O obedezco a lo que dice La gente Y es un momento Difícil Porque ella Como mujer De someterse a su marido Y me impresiona a mí eso ¿Sabes por qué iglesia? Porque todos nosotros Todos los días En todas temporadas Enfrentamos Encrucijadas Yo he enfrentado Muchas encrucijadas En momentos En todo Quizás con mis finanzas Débiles He recibido Ofertas Para poder De alguna manera Escribir una canción Secular Una canción romántica Para epis cantante Y me ha tocado Decidir O mis canciones Son para Dios O son también Para el mundo Hay encrucijadas En la vida Donde somos probados Hay momentos En la vida En donde el camino Se bifurca Donde el camino Ancho Es fácil de transitar Y el camino Angostro Torna difícil Donde la puerta Es ancha Para la perdición Y la puerta Angostra No me traza Un camino Tan sencillo Y tan fácil Y es importante Entonces definir esto Jael Esta esposa De Ebersaneo Tiene que decidir Entre Agradar A su esposo Que tiene una gran amistad Con el rey Javín opresor Y atender a su general Cízar en su casa Esconderlo Protegerlo En lo que ellos Se rearman Y traen Más fuerza Para vencer A Barak Con su ejército O se pone Del lado De la historia De Dios Escoge el camino Angostro El camino difícil El camino estrecho El que Muy pocos Andan por él Es interesante Esto damas y caballeros Porque todos nosotros Enfrentamos O mantener Mi santidad Con Dios En mantener Mi santidad Con mi esposa O mantener Mis O botar Mis principios Y acostarme Con aquella compañera De trabajo Con aquella vecina Con aquella amiga En las redes sociales Que me escribió Todos encontramos Momentos Donde el camino Se bifurca En donde Debo determinar Voy a guardarme Para Dios Porque ningún Alcohólico Borracho Entrará en los cielos O sigo jugando Con el alcohol En mi vida Esos momentos De decisión De determinación Por eso Joel dice Mucha gente En el valle De la decisión Otra vez Mucha gente En el valle De la decisión En Hechos Capítulo 5 Verso 29 La palabra dice Porque es necesario Obedecer a Dios Antes que A los hombres Que iba a hacer Jael Que iba a hacer Jael Que haría usted Queda bien Con el rey opresor Que iba 20 años Manejando todo Aparentemente Si guardo Al general Si será Se va a regrupar El grupo El rey Javi Mandará a otro grupo Y yo también Estaré salvado Son momentos De decisiones Momentos En donde Es más fácil Muchas veces Pecar Que decir No al pecado Momentos Muchas veces Que tocó Vivir José Cuando le dijo No a la muerte De Potifar Y prefirió Caer preso En prisión Y quizás Hasta morir Decir No como Sabrán Esa que Abednego Dijeron No habrá Que estatua Y mejor Servir al Dios Verdadero Aunque eso Les costara La vida Decir Voy a orar Siempre Aunque eso Me cueste La vida Como hizo Daniel Y prefirió Orar Tres veces Al día Aunque Muriera Comido De leones Todos Nosotros Enfrentamos Momentos De decisión Jesús Mismo Le decía Pedro No te mueras No te mueras Porque tienes Que morir Apártate De mi Satanás Le dijo Jesús Debo morir Necesito Morir No es algo Que agrade Mi alma No es algo Que agrade Mi carne Pero debo Hacerlo Quizás Usted Y yo Estamos hoy En unos momentos De decisión Usted Debe decidir Por el lado Correcto La historia Honrar A Dios Decidir Por el lado Correcto De la vida Aunque todos Se burlen De mi Aunque No sea Popular Aunque Mi decisión No agrada A todo el mundo Voy a obedecer A Dios Me gusta esto Porque juez Capítulo 4 Verso 21 La palabra Dice Pero Jael Mujer De Eber Tomó Una estaca En la tienda Y poniendo Un mazo En su mano Se le acercó Calladamente Y le metió La estaca Por las sienes Y la enclavó En tierra Pues Él estaba Cargado De sueño Y cansado Y así Murió Un aplauso Para aquellos Hombres Un aplauso Para aquellas Mujeres Un aplauso Para aquellos Jóvenes Que no hacen Lo popular No hacen No hacen Lo que todo El mundo Hace Sino Que hacen Lo correcto Que oponen A Dios Antes Que sus Deseos Que ponen A Dios Antes Que sus Amigos Que ponen A Dios Antes Que las Cosas Que tienen Que hacer Es cierto Que la mujer Debe estar Sujeta A su esposo Como cabeza De la familia Pero hay momentos Decisiones En donde Hay que obedecer A Dios Antes que a los Hombres Otra vez Bíblicamente La mujer Debe sujetarse A su marido Y el hombre Por supuesto De estar de acuerdo Con su esposa En la toma De decisiones Pero cuando La decisión Tiene que ver Con asuntos Morales Con asuntos De vida o muerte Con asuntos De la salvación De mi familia Con asuntos De la preservación De la integridad De la familia Es mejor Obedecer a Dios Yo honro Aquellos hombres Y mujeres Como Jael Prefirió Ganarse El repudio De su esposo Prefirió Perderse La amistad Con Javín El rey Poderoso Que había Atormentado Israel Por 20 años Prefirió Perder la amistad Esa Segura Para irse Quizá Más inseguro Al terreno De Israel Y ese día ¿Sabe qué hizo ella? Hizo que la palabra Que soltó Débora Porque la palabra Nunca regresa Vacía Isaías 55 11 La palabra Dice Así es mi palabra Que sale de mi boca No va a volver A mi vacía Sino que va a Cumplir el propósito Para que le envíe Las palabras Que dijo Débora Se cumplieron En una ama De casa En una mujer Sencilla Una mujer humilde Una ama De casa Qué poderoso Es Dios Usa lo sencillo Usa lo sencillo Que poderoso Es Dios Usa lo que para muchos Es Gil Qué poderoso Es Dios Que usa lo sencillo Débora soltó La palabra Y Dios Se encargó Que la palabra Tuviera cumplimiento Pero Jael Que la está tentando Que la está tentando Y a veces Su esposo Portándose mal Muchas veces Su esposo Siendo un patán Con usted Y usted dice Voy a obedecer A Dios Se ve atractivo Que aquel hombre Me está cortejando Pero yo estoy casada Tengo un marido A quien darle cuenta Tengo hijos Tengo un Dios Que me ve Y que me escucha Y ve el secreto De mi vida Qué importante Que mujeres Como Jael Que hombres Que se mantienen Al filo de la palabra Creyendo más a Dios Que a los hombres Siendo impopulares Para muchos Pero siendo Obedientes A la palabra de Dios Se mantienen Fieles e íntegro Yo honro A aquellas mujeres Que se paran En la brecha Yo honro A aquellos hombres Que se paran En la brecha Honro a aquellos maridos Que se paran En la brecha Jael prefirió Ganarse el repudio De un rey Y ganarse El regaño De un marido Antes que El cielo Dejara de aplaudir Aquel día El cielo aplaudió A una madre de casa A una Ama de casa La cual Entendí en los tiempos Ella nunca escuchó La palabra de Débora Mire que poderoso Fue una conversación Entre Débora Y Varag Jamás escuchó La palabra Pero Dios La activó en ella Qué cosa Tan más poderosa Encontrar Hombres y mujeres Que no escupan Una palabra Para moverse Que no necesitan Un regaño Para moverse Que saben Que hay momentos En la historia Que hay que hacerlo Correcto Hay momentos En la historia Que hay que obedecer A Dios Hay momentos En la historia Que hay que dejar De esperar De esperar El aplauso De la gente Y buscar El aplauso Del cielo Aquel día Venir decente Pero voy a honrarte A ti Como José Hacernos retroceder Tu bendición Jamás Conoceríamos a David A mi Dios Tengo la oportunidad Conmigo Y por más Que le digo Que me ayude No quiere trabajar Por más Que nos vayamos A la iglesia No quiere ir Pues afírmese usted Alíneese usted Después de seguir Al camino Usted muestra Sus hijos El camino Usted no pare De creer No pare De soñar No pare De moverse En lo que Dios Ha dicho Él ha hablado De usted Que él hará Todo lo que usted Pueda creer Él es capaz De hacerlo otra vez Él es poderoso Para hacerlo otra vez Pero alguien Tiene que pararse En la brecha Jael Se paró En la brecha Se fue contra La orden De un rey Se fue contra La obediencia De su marido Pero ese día Hizo historia Porque en manos De una mujer Dios Daría la victoria Y quiero decir Una cosa Si Jael No lo hace Quizá la misma Débora Lo hubiese ido Alguna mujer Lo iba a hacer Si usted no lo hace En cualquier lugar Dios buscará salvación Así le dijo A Esther Mardoqueo Si tú no lo haces De cualquier otra parte Dios buscará A alguien Que sí lo hará Si usted no se levanta Dios va a usar A otra persona Si usted no hace Lo que Dios dice Dios va a levantar A alguien más Que si crea la palabra Y se levante Por eso es tiempo Hoy de creer Es tiempo Hoy de levantarse Es tiempo Hoy de alinearse La palabra De Dios Y creer Que Dios Lo hará Otra vez Entender Que Dios Se mueve A favor De aquellos Que le buscan Yo hoy bendigo A aquellos hombres Y mujeres Aquella juventud Que al igual que Jael Se está parando En la brecha Puedo sentir Puedo sentir A Dios hoy Hablando a muchas Personas Que tienen que Tomar la decisión Correcta Que tienen que ir Del lado de Dios Que tienen que entender Que es tiempo De Pararse firme En la brecha Y creer La palabra Que Dios Ha hablado Hoy es tiempo De Tomar La batuta Es tiempo De pararse En fe Y hacer Lo que Dios Ha dicho Que tenemos que hacer Benditas Las jaeles Bendito Los barás Bendito Las deudas Que se levantan Para enfrentar Y vencer Así que Aquel día En mano De una mujer Una simple Ama de casa Es que Dios Así es El toma Los vil Los menospreciados Del mundo Para avergonzar A lo fuerte El toma Los necios Del mundo Para avergonzar A lo sabio El toma A lo flaco Para avergonzar A lo fuerte Que Dios Tan maravilloso El que tenemos Nosotros Usted espera Que venga Alguien del extranjero Y es a usted Que Dios va a usar Usted espera Que venga Otra persona De otro lado Y es a usted Que Dios Quiere usar Hola Pastor Milton Vaya Venir a mi casa Con gusto Podría ir Pero es a usted Que le toca Pararse por sus hijos Ojalá que el profeta Le ponga la mano Es a usted Que le toca Ponerse la mano Es a usted Que le toca Sacarse las lágrimas Y avanzar Es a usted Que le toca Determinar Hacer lo que Dios Ha dicho Benditas Aquelas mujeres Benditos Que hacen lo que Dios Ha determinado Hacer Bendito sea el nombre De Dios Aquel día En mano de una mujer Se obtuvo la victoria Cuando usted va A la palabra En jueces capítulo 5 La Biblia dice En jueces capítulo 5 La Biblia dice Aquel día Cantó Débora Con Barak Otra vez Aquel día Cantó Débora Con Barak Diciendo Por haberse puesto Al frente Los caudillos En Israel Jueces capítulo 5 Versículo 1 Por haberse puesto Al frente Los caudillos En Israel Por haberse ofrecido Voluntariamente El pueblo Load Al Señor Verso 7 Las aldeas Quedaron abandonadas En Israel Aleluya Otra vez Las aldeas Quedaron abandonadas En Israel Habían decaído Hasta que Yo Débora Dice el canto Me levanté Me levanté Como madre En Israel Verso 20 Desde los cielos Pelearon las estrellas Otra vez Desde los cielos Pelearon las estrellas No es suya la lucha Es de Dios No es suyo el pleito Es de Dios No es suyo el conflicto Es de Dios El que se mete con usted Se mete con Dios Si usted hace lo correcto Si usted obedece a Dios Si usted anda en sus caminos Si usted hace lo que agrada Su corazón Si usted obedece a Dios Él se levantará por usted Desde los cielos Pelearon las estrellas Desde sus órbitas Pelearon contra Cisara Dice el verso 31 Y la tierra Tuvo paz Por 40 años La actitud De Débora Fue Determinante Para poner a Israel En el lado De la victoria También La determinación De Barak Fue necesaria Para poder luchar En el campo de batalla Dios desde los cielos Peleó Por la tierra Ocupa a alguien Que se pare Y luego desde la casa Jael Tuvo que hacer Lo que Dios había hablado A mi me impresiona esto ¿Sabe por qué? Porque cuando se encuentra La palabra de Dios Se da cuenta Que Dios está buscando Hoy más que nunca Guerreros Guerreras Que peleen Guerreros Guerreras Que luchen Guerreros Guerreras Que dejen de poner excusas De hacerse las víctimas Y comiencen a ser protagonistas Y empiecen a determinar A hacer lo que Dios ha dicho Dice Débora Todas las tribus de Israel Estaban decaídas Pero me levanté yo Débora Como madre de Israel Hoy se celebra un día Extraordinario En todo el mundo El día en que la madre Da a luz sus hijos Y hoy es importante Hablar a las madres Que es tiempo Que usted se levante Por ese hijo Que es alcohólico Por esa nuera Que está apartada Del camino Que usted se levante Por esos nietos Que están haciendo La voluntad de su carne Y no la voluntad de Dios Alguien tiene que Aparece en la familia Y usted es la llamada Hoy llamo a las mujeres Guerreras Hoy hago un llamado A los hombres guerreros Para que al igual que Barak Se levanten Hoy llamo a las amas De casa Como Jael Para que desde sus casas Comiencen a establecer El reino de Dios Hoy llamo a los guerreros Y guerreras Los hijos y las hijas Que al igual que Barak Fueron a pelear a la batalla Y Dios desde sus órbitas De las estrellas Empezó a pelear A favor de ellos Déjenme decirle algo Levantarse es un deber Caerse es permitido Pero levantarse Es una obligación Levantarse es un deber Es una obligación Cuando Dios Un guerrero Se pone de pie Y se pone del lado de Dios No hay temor No hay batalla No hay enemigo No hay miseria No hay escasez Que no se pueda vencer Con atención Una mujer guerrera Tiene el poder De cambiar sus tragedias Y convertirlo En victorias Una mujer parada En Dios Tiene el poder De este tiempo Difícil Convertirlo En un tiempo Después de victoria Isaías 58 Verso 12 La palabra dice Los tuyos Edificarán Las ruinas antiguas Los cimientos De generación En generación Levantarán Y serán llamados Reparadores De muros caídos Restauradores De casas En ruinas Hoy Dios Está levantando El ánimo De mucha gente Con esta palabra Dios te dice Ya te hablé Que estoy contigo Así que no desmayes Ya te hablé Que estoy contigo Yo soy tu Dios Así que No te rindas Siempre Te ayudaré Siempre Te ayudaré Hoy es el tiempo Que se levanten Los guerreros De la casa Hoy es el tiempo Que se levanten Las amas de casa Los jóvenes Hombres y mujeres Y crean A la palabra Benditos aquellos Que se paran Del lado de Dios Benditos aquellos Que se paran Del lado de la historia Que Dios quiere Que se escriba Y se convierten En poderosos Valientes Hoy es un tiempo Para declarar Que no importa Lo que estamos pasando No importa Lo que estamos viviendo Vamos a pelear Vamos a guerrear Vamos a creer Que Dios hará Maravillas En medio De nosotros Música 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 Música